Al sonido de un triángulo, los barquilleros se han hecho presentes en las calles de la ciudad para vender barquillas multicolores. Con el paso del tiempo, nos hemos acostumbrado a verlos vagar con su lata a cuestas y su pregón incansable en cada estación del año y a ciertas horas del día. Vender barquillas es un trabajo que exige nunca quedarse quietos. Los barquilleros conocen los barrios y calles de Mérida como la palma de su mano y viajan a lugares concurridos en busca de compradores de barquillas. Para nosotros, las barquillas son un antojo. Para los barquilleros, son un modo de subsistencia e incluso una forma de vida. Yo me llamo Jorge Humberto Ávila López. Tengo 66 años. Vengo de Tecás, Yucatán. Cuando estuve en Tecás, me dediqué a la albernería, pero de Secre. Yo trabajaba con maestros, pero yo como ellos sabía y un poco, pues yo trabajaba yo casi igual, casi con ellos. Pero de eso, pues sentí que me comenzó a pregar lo de la cal, porque soy alérgico a oler esa cal y me dañó los pulmones. Y desde eso, los dejé y me agarré y digo, ¿cómo vi que se trangó la chamba ahí en Tecás? Y vine acá de Mérida. Que acá había más movimiento de trabajo. Y por eso, pues a mí, bueno, me llegó a gustar. Me llegó a gustar. Y me quedé acá, porque de antes, la verdad, mire, venía yo a pasear con mi hermana. Y la verdad, cuando llegaba yo acá, ya estaba yo al volver a lo que es Tecás. Quería yo enseguida llegar a mi casa. Bueno, no lo veía yo muy bien todavía. Pero ya cuando, a los días que comencé a venir casi seguido, pues vi, me agradó. Y digo, pues ni modo, me voy a quedar acá. Ahí en Tecás se había acortado el trabajo. Y vine acá en Mérida. Y me consiguieron un trabajo por el difunto de mi cuñado, ya murió. Pero un compadre de él me buscó ese trabajo en la terminal del noreste, donde salen los camiones de Tizimín. Y ahí entré para asear baños. Que yo cobraba yo por mi cuenta. Yo no persiguía el sueldo de ellos. Todo lo que entraba era mío. La verdad que me fue bien. Ya tiene más de 20 años. Cuando yo busqué esa chamba de la terminal, tenía yo que llegar en la terminal a las 5 de la mañana. Tenía yo que procurar pescar el camión de las 4 y media. Ahí está a las 5. Aquí llegué, desde que llegué a la terminal, arreglo los baños, los dejo listos, ya preparo papeles, preparo todo y me siento a esperar que la gente comience a entrar. Pero desgraciadamente, cuando yo agarré y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué no va Ernesto? Tenía yo un hijo que se llama Ernesto. Bueno, lo tengo. Y le decía yo, ¿por qué no me va a ayudar en el baño nomás para que yo venga a comer? Me baño y lo voy a relevar otra vez. Y viene él para que yo termine la noche. Pero yo la casualidad que venía él. Y cuando cada vez que la hora que venía por él, las 12 o 12 y media, hay una señora que estaba sentada a la hora de mí. Pero esa señora venía cada tres días a apuntarme la bolita. O sea, le apuntaba yo la bolita. Y llegaba él en su casa y le decía, ¿sabes qué, mami? Mi papá, cada vez que voy, hay una mujer que está sentada con ella. Y llegaba yo ahí en la noche. Ah, sí, ahí está. Ahí vino Ernesto a decir que hay una señora que conversa contigo. Creo que es tu querida. ¿Cómo va a ser mi querida? Si ella, esa señora está platicando nomás referente y me viene a apuntar, le apunto y se va a leer. Es más, ni es de acá, es de suma. Y en eso fue el problema. Y es cuando me metió en la pena y de ahí me divorcié y se acabó. Casi cumplimos un año en que estuvimos ahí, en la silla, en el penal. Entonces, como mi sobrina, se movió para ver cómo íbamos a salir. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya pregunté en cuánto van a salir. ¿Cuánto deben de pagar para que salgan? Le dije, ¿cuánto? Que tú vas a pagar 700 pesos. Y le digo, ¿qué se puede hacer para que yo salga? Le digo, ¿sabes qué? Me dice, yo tengo crédito en Electra. ¿Quieres? Voy a hablar allí. Y presto el dinero para que yo pague y salga. Y yo le pregunté, le pregunté a mi sobrina, le digo, al salir, yo le dije, ¿qué voy a hacer? Le digo, ¿por devolver ese dinero para estar ahí? Yo voy a ir a hablar con don Joaquín, porque don Joaquín se llama el señor que me da la vaquilla. Voy a hablar con él, le voy a decir que tú ya saliste, ya estás libre, ya saliste de la pena. Entonces agarró a mi sobrina y fue a hablar con él. Y enseguida le dijeron que con mucho gusto, a la hora que quiera, tiene las puertas abiertas y yo le vuelvo a dar la vaquilla. Entonces es cuando comencé a atender la vaquilla, está ahorita. En las vaquillas yo trabajo martes, miércoles, jueves. Viernes mi descanso, después comienzo sábado, domingo, martes, miércoles y jueves. O sea que a la semana descanso dos días, de viernes a lunes. Cuando yo me levante a las seis de la mañana, yo pues como ella lleva a su hija a la clase, pues yo vengo a despertar a diez para las seis, diez antes de las seis. Y mientras se alistan, ya cuando es, yo ya estoy, ya me estoy alistando para que yo me prepare. Ya envasé mis marquillas en la lata, agarro mi timbre y pongo mis zapatos y me voy. Yo me voy, llego en el centro, compro dos o tres salbutes para desayunar y llego allí. Ya cuando yo llegue, yo ya estoy lleno y tranquilo. Los adultos mayores frecuentemente son vistos en trabajos informales y aunque carecen de grandes beneficios, siguen construyendo sueños y guardan esperanzas de que al día siguiente algo pueda ser mejor. Por eso, aunque el trabajo pueda ser pesado por el sol o la lluvia, los barquilleros ponen todo su empeño para vender sus paquetitos de barquillas. Igual aprovechan cada ocasión para compartir sus vidas, sus anécdotas con sus marchantes o con alguna cara nueva. Los barquilleros saben que el trabajo no siempre es tan dulce como sus barquillas, pero como todos, tienen esperanzas y apuestan a ellas. Pero sí lo vi al comienzo de la barquilla, sí lo vi duro, durísimo, la verdad se lo digo porque ahí está el señor y cuando venía yo una noche a aliquilar, le decía, me preguntaba, ¿cuántos vendiste? Cuatro paquetitos, le digo. Y le digo, macho, pues ¿sabes qué? Estoy pensando dejarlo, porque veo que no es negocio. Y él agarró y me dice, me dijo, aguántate, esto así va a comenzar, me dice, no en un día, mañana te va a ir bien o te va a ir mal, me dice, aguántate. Cuando te digas, dar cuenta, me dice, cuando digas venir una noche, me vas a decir, ¿qué me gastó lo que saqué? Entonces ahí vas a comenzar, me digo, y la verdad así fue. Yo lo vendo a $150. Yo tiene, hace años que voy ahí por los pinos y la florida, desde que casi como comencé a vender, me dediqué ahí. Y yo desde que me dediqué, allí y allí y allí, no cambió ninguna ruta más. En el mismo lugar, yo no, yo como le digo, yo estoy dedicado allí, sea diario, sea como sea, me va bien ahí. No lo, no, no, hay muchos me dicen, no hombre, anda en tal colonia, haz vendes, pues ¿para qué me voy a alejar tanto? Si ahí, ahí lo tengo. Bueno, como se dice, está segura la venta. Y como le digo, ahí en ese lugar donde voy, no hay, no va ni un barquillero, va, es la ventaja que yo tengo. Y todos me lo dicen. No hay, pasa nadie más que usted, me dice. Y usted la verdad, vende las barquillas sabrosas, me ha ido bien. Entonces, pues, aparte de lo que yo gano, yo tengo unas extras que me compran dos, que me dan 40, a mí no me devuelto, que se le quede para su refresco. Y pues eso, para mí, es otra ayuda también para mí. Y todos me conocen. Durante este mes de diciembre y noviembre, la verdad que me va bien, porque hay veces nos regalan, hay mercancías, las despensas en donde me conocen y las que me compran barquillas. Y me va bien, la verdad, estoy, estoy, estoy feliz. Este mes de diciembre, la verdad, me fue extraordinario, porque la verdad, no es mentira, me lo regalaban a mí, que 100, que 50, pues me ha ido, me fue perfectamente bien, este mes de diciembre, que la verdad, no me faltó los centavos. Y tengo, tengo, tuve, levantar unos centavos aparte. Por eso, te digo que aquí, me ha ido formidable, de veras. Yo cada temporada, voy en el, en progreso. Pero, yo como digo, tanto como, vamos a hablar, digamos, acá de Mérida, yo voy en progreso, es como que yo esté en Mérida, porque yo donde, yo donde paso, o sea, en la ruta donde, de que yo paso, meramente todos son de acá de Mérida, los de, ahí de Pinos y la Florida. Y yo cuando voy allí, como digo, tanto acá como allá, no pienso que yo diga, ¿qué voy a comer? ¿Cuánto me va a costar mi comida? Bendito sea Dios, que toda la gente que, que están allí, desde que, desde que, oiga, es el señor que, bueno, tocó una ocasión, que me habló un muchacho, pues yo, ¿dónde voy a saber? Ni lo conozco. Y me dice, oiga, me dice, casualmente estoy, le estoy diciendo a mi esposa, creo que es el señor que se queda, en la esquina de mi papá, vendiendo la vaquilla. Y él, es más, me compró la vaquilla, y me dijo, señor, una pregunta le voy a decir, no, usted se sienta en la esquina de mi papá, vendiendo la vaquilla. Sí, yo, yo soy. Aita, no siempre se lo dije a mi esposa, que es usted, yo, pues yo como, no lo he visto venir por acá, me dice, no, ya tiene rato que vengo a vender acá, en progreso, le digo. Y ahí, la verdad, ahí, es, es caminar, ahí sí es caminar, porque, yo, fíjense, que yo cruzo en el malecón, y todo, cruzo en el malecón, y me voy toda la orilla de toda la playa. Salgo, eh, casi salgo, a medio camino, casi de Puerto de Abrigo, de Puerto de Abrigo, salgo a la avenida, regreso otra vez, otra vez, paso el malecón, y me voy para Chexulú, fuerte. pues cuando yo diga llegar allí, ya casi ya la barquilla, ya no hay, ya no hay, y pues digo, y se me gasta, se me gasta, porque la verdad, ahí entro eso, aprecio mucho esa barquilla, aprecio, y ahí no crea que como acá que te compran tres o dos, no, ahí cuando te piden veinte, treinta bolsas, porque digo, allí como están de vacaciones, todas las familias van allí, sus hijos, y todos saben que los niños de la batida es su, es su preferido. Una vez estaba yo ahí en la Emiliano Zapata Norte, y me agarraron tres muchachos, ese día, y cayó un aguacero ahí, entonces como yo estaba yo viniendo, y vi que esos chavos estaban viniendo así, ahí donde estoy, pues yo, ¿qué me voy a imaginar? ¿qué iban a venir a hacer? Agarraron y me pidieron para que yo les dé una caguama, porque cerca de donde pasó, estaba a media esquina la agencia, y me dijeron, danos para una caguama, yo agarré y les dije, ¿cómo les voy a dar una caguama? Si yo también estoy luchando por los centavos, bueno, ¿qué prefieres? ¡Dalo! O te quitamos todo lo que tienes, porque me lo, mientras uno tenía mordido en la oreja, los dos, uno me estaba saqueando, y uno me estaba golpeando, pues mire, me dejaron, ni para mi camión, me dejaron así, sin ningún quinto, desde eso no volví, no volví a pisar ahí, porque, y me lo dijeron, no vuelva usted a venir acá, porque hay muchos maleantes aquí, que esos están dedicados a pregar al pobre. Existen muchas formas de vivir la etapa de adulto mayor, algunas encuentran en su trabajo el único medio para conseguir una retribución económica, pero otros ven en el trabajo una forma de seguir activos, de saberse útiles y de tener grandes satisfacciones. Ser barquillero y pregonar por las calles es hoy una figura casi en extinción. Nuestros ritmos de vida han traído a otros personajes que enriquecen el paisaje y nuestro mundo de sabores. Los barquilleros que subsisten agradecen la primera venta del día y cobran aliento para continuar su andar. He trabajado en otras cosas, pues, pues, no, sería la barquilla, porque trabajos esos, como les digo, lo he hecho, y he sentido que me he cansado mucho, en esos trabajos. En cambio de la barquilla no. Estoy, pero mire, feliz. Tengo familia, es más, viven aquí cerca. Pero como se dice, yo veo, yo me veo a mis hijos como, como que no me, no, no me respeten como padre. Nomás me ven como que yo, yo le veo a usted, yo le digo, hola, hola, ahí muere. Tampoco yo, como digo, no les voy a pedir ni un bocado, porque bendito a Dios, les dice que Dios amanezca, estoy activo a mi venta. Mis hijos pasan y, hola, hola, ahí. No, qué buenas días, pa, o, o, cómo estás, nada. Como dicen, murió la flor. Yo no les espero nada a ellos, porque bendito a Dios, es que yo, que Dios me dé vida y salud, estoy, me aclarezca, se siento, yo estoy chambeando. Ya me había yo divorciado con mi esposa, y de eso, pues, como me sentía yo solo en mi casa, no me hallaba yo, entonces agarré y fui en una, allí cerca, siempre cerca de allí de la colonia, fui en una, en una casa donde venden panuchos y salgutes y todo, entonces, a tiempo que ella llegó, yo estaba yo comiendo, yo estaba yo desayunando, y me dijo así, oye, me dice, Magis, ella no hablas, tan siquiera que me invites a comer algunos panuchos, pídelo, yo te lo pago, pídelo. de eso, entonces, de eso, ahí, ahí fue que la conocí, eso que le digo, su hija todavía, todavía iba en el kinder todavía, esa que tiene ahorita 14 años, y la que tiene 27 años, como se diga, la vi, yo, yo, en que estuve con ellas, yo la vi crecer hasta ahorita, y, ya le digo, cuántos años, ya hace 27 años, que yo la conozco, y siempre estoy allí con ella, ¿no? Yo pienso esto, de que, lo que yo hago, lo que yo hago ahorita con ella, jamás lo había yo hecho con mis hijos, entonces, por eso le digo que, que sí, la verdad que, me está yendo bien, en la venta de batillas. Por ejemplo, el lunes, en que descansé, estaba amontonado, todo eso de allí, con los plásticos, agarré y me dijo, mi sobrina, si no tienes nada que hacer, dedícate a aplastarme los plásticos, para que lo hagas, pues aquí, como le digo, hay trabajo, no es cosa que yo me mate, pero, estoy haciendo algo, un poco de acá, un poco de ciervo, un poco de algo, estoy haciendo acá. Los juntamos, los juntamos todos, como le digo, ahí a veces salimos en el centro, traemos una bolsa, que sale ella, a llevar a su hija, cuando vuelva con la bolsa, y así, así lo vamos juntando, juntando, hay que que se llene, y ahorita ya se llenó. Que si no, que salimos al centro, compramos y regresamos. Ella pues también, ella se dedica a llevar a su hija, a ir a buscarla, y todo, ella cocina, ella lava, ella todo. La verdad, lo que espero, que, que Dios me eche su bendición, de que yo sea feliz, y yo no, no tenga ningún problema, no nada, y a eso espero, y yo cuando, yo cuando, yo diga salir, lo primero que hago, es hacer mi oración, porque a mí, ya me, ya me, ya me atropellaron dos veces, benditos a Dios, que la verdad, no fue cosa grave. La otra vez, cuando yo me quité ahí, de la esquina, y salí a buscar mi camión, ya me había, ya estaba yo arriba del camión, cuando el camionero arrancó, de ahí me voy, ahí me voy, ahí me voy, en el lado que fui a caer, se partió mi cabeza, tuve un moretón acá, mi lata quedó, pero miren, apachurrada, con todas las barquillas, y le digo, me ayudó, pero como me dicen, no hubiese, le hubiese pedido, ahí está un poco más, el camionero se lo iba a dar, le digo, también pensé, pobre, también no lo voy a pregar, también él, como se dice, está ganando para sus hijos, también, y le digo, sabes qué, págame las barquillas, y ayúdame con algo, y lo dejamos así. No, para vidrio, para mí, es un trabajo, pero así, mira, descansado, no me cansa, y yo cuando salgo, está llena la lata, digo, como no pesa, pues, me siento tranquilo, no me siento cansado, al contrario, y yo, como le digo, puedo descansar un día, pero ya dos, tres días, ya no lo aguanto, porque me hacen, hasta que me hacen falta los centavos, y me gusta ir a, a hacer un poco de ejercicio, y me siento, bien, estoy bien con ello, no me hace falta que yo diga, me estoy dedicando a esto, y veo que no, no me rinde o algo, pues tengo que ir a buscar, algo que hacer, pero con esto, la verdad, lo paso feliz, tengo, tengo un poco para comer, y para ayudar a mi sobrino, de dos centavos. y, y, juicios, Gracias por ver el video.